Diariamente se atienden más de 300 trámites en el registro civil de Uruapan. En su mayoría son actas de nacimiento. Se trabaja para poder atender de manera eficiente a todas las personas que acudan, informó José Méndez Rodríguez, oficial de dicha oficina. Diputados locales firmaron el dictamen para la aprobación de los matrimonios igualitarios en Michoacán, Bodas Gay. A partir de una rúbrica, 12 legisladores se presentaron a favor de este proyecto. Así lo señaló el presidente de la Comisión Legislativa de Justicia, Bernardo Corona Martínez. En lo que va de la temporada de incendios se han registrado más de 120 siniestros con una afectación de 1.800 hectáreas de bosque. Esto fue informado por el coordinador regional de la Comisión Nacional Forestal, Juan Antonio Moreno Centeno. Con la intención de evitar inundaciones durante la próxima temporada de lluvias, la Dirección de Protección Civil Municipal ya trabaja en la elaboración del Plan de Contingencia contra Lluvias, expuso al encargado del despacho, Jesús González. Habrá incremento de vinculación del Servicio Nacional del Empleo en Michoacán con las empresas canadienses que contratan mano de obra mexicana. La titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Silvia Figueroa Zamudio, informó que la segunda evaluación de maestros en Michoacán referente a la reforma educativa seguirá en pie. El próximo examen se realizará el 19 de mayo, el cual contará con más de 5.200 docentes, señalando que si alguno de estos no se presenta, el gobierno no tendrá consideraciones y procederá lo que la ley señala. Hay una alta afluencia de trabajadores que buscan asesoría ante la Procuraduría para la Defensa del Trabajo y otras conflictos laborales con los que se han vulnerado sus derechos. La misión Kepler, de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, realizó el mayor hallazgo de planetas en su historia al descubrir 1.284. De acuerdo con el portal de la NASA en español, se trata del doble de planetas confirmados antes por el telescopio espacial, confiando en que se pueda descubrir otra Tierra. Se reforzarán las acciones de vinculación con el Instituto Nacional de Emprendedores y con las convocatorias que implemente la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, informó Marcela Campos García, Secretaría Municipal de Fomento Económico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!